Hola, bien. Gracias. ¿Está bien? Venga, nos sentamos. Buenos días. Gracias por vuestra presencia. Estamos en la presentación de un nuevo jugador del Deportivo Alavés, Fuch. Como ya sabéis, viene el Sosó. Le damos la bienvenida y va a tomar la palabra Sergio Fernández. Buenos días. Gracias por vuestra presencia. Pues sí, estamos aquí para presentar a Yando Fuch. Primero, darle las gracias por su compromiso, porque desde el primer día que le planteamos la posibilidad de unirse a este proyecto solo hizo que transmitirnos energía, ilusión y motivación. Pese a su juventud, es un futbolista que ya tiene la suficiente experiencia tanto a nivel internacional con su selección como en la segunda división francesa, donde todos conocéis que es una competición tremendamente exigente desde lo físico, y eso es lo que nos va a venir a aportar. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha generosidad en el trabajo y sobre todo la ilusión de compartir el crecimiento que está teniendo en este momento el Deportivo Alavés. Así que darle las gracias, darle la bienvenida y desearle el mejor de los éxitos, porque su éxito será el de todos nosotros. Así que gracias, welcome. Cuando queráis preguntas para el jugador y luego cuando acabemos el turno con el jugador, si tenéis alguna pregunta para Sergio. Muy buenas, por aquí. Bienvenido. Gracias. Primero, ¿qué es lo que más te ha traído para poder venir aquí al Deportivo Alavés? ¿En qué te has fijado para decidirte por venir aquí? Bueno, ¿qué es lo que más te ha traído para venir aquí al Deportivo Alavés? Lo que más me ha traído para venir aquí, es que primero porque me he contactado, y vi que ellos tenían un proyecto y que estaban muy interesados por mí. Ellos hicieron todo para venir aquí. En primer lugar, lo que más me motivó fue que me llamaron, que tenían un buen proyecto, que mostraron interés y hicieron todo por que yo venir aquí. Y además vi que desde enero las cosas iban bien, estaban en una buena posición en la liga, y va a ser una buena oportunidad para crecer como jugador. Hola, por aquí. Bienvenido. No te conocemos mucho, hemos visto algunos vídeos y demás, pero un poco, ¿cómo te definirías como jugador? ¿Qué perfil de futbolista eres? No te conocemos mucho, han visto algunos videos de ti, pero ¿cómo te dirías que eres como jugador? ¿Qué tipo de jugador eres? Voy a decir que soy un jugador que quiere determinar y que no se despega. Y que se da siempre a fondo. Soy un jugador que tiene muchas ganas, con mucha determinación y que lo deja todo en el campo. Hola, Yendo. Bienvenido. ¿Cuáles son tus características, en qué posición específica del campo te gusta jugar exactamente, para conocerte un poco mejor? Entonces, para conocerte mejor, ¿cuáles son tus características en el campo, en qué posición quieres jugar y todo eso para conocerte mejor? Me gusta jugar como seis, delante de la defensa, pero también puedo jugar como ocho y esforzarme y hacer tareas de ataque y de defensas a la vez. ¿Hay algún jugador al que tengas como referencia, como ídolo? Si hay un jugador que está como referencia, como ídolo. Y yo me gusta, ahora, Canté. Canté. Que le gusta mucho la Canté. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Lo que crees que más te va a costar adaptarte de la segunda francesa a la primera división de España? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la Ligue 2 y la Liga? ¿Cuáles serán las cosas que te deberás adaptarte? Creo que al principio, tendré que adaptarte porque, tacticamente, será diferente. Y, a nivel técnico, será otra cosa. Pero, con el tiempo, será que viene. La gran diferencia va a ser, tácticamente, me tendré que adaptar y aprender. Y, también, técnicamente, porque está a otro nivel. Pero, tengo la esperanza de que eso llegará. ¿Tenéis alguna pregunta más para el jugador? ¿Valgo? ¿Para Sergio? Sí, Sergio. Desde tu punto de vista, ¿qué análisis que nos puedes contar de Yeando y qué tipo de jugadores? Bueno, Yeando nos va a aportar muchas variantes a la hora de pensar en él como futbolista, porque es un jugador que se adapta tanto a la posición, como bien ha dicho él, de seis, como la de ocho. Y, incluso, en su selección nacional, lo ha hecho de lateral derecho. Nos ilusiona su energía, sus ganas de agradar, su compromiso con este proyecto. Y, sobre todo, que para él es una oportunidad, como para nosotros, de seguir evolucionando, de seguir creciendo, de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Sergio, ¿entiendes que es un jugador que está preparado para jugar en la primera plantilla o os vais a plantear una cesión con él? Bueno, yo entiendo que está, seguramente, capacitado para jugar, pero también es cierto que es una demarcación donde tenemos muchos jugadores con contrato y que, durante la pretemporada, el entrenador analizará y tomará las decisiones que considera que son las mejores para afrontar la competición. Pero Fucho ha llegado para quedarse y esa es nuestra intención, que esté con nosotros, que es joven, que evolucione en su juego, pero no tengo la menor duda de que Yando va a ser un jugador importante en el presente y, sobre todo, en el futuro del Deportivo La Vesa. ¿Es una zona del campo, del centrocampista, donde prevés muchos cambios? ¿De los cinco jugadores que había el año pasado, es una cifra con la que te gustaría quedarte, mantenerla, reducirla? Bueno, esto es una decisión consensuada, obviamente, con el entrenador. Es una demarcación donde, como sabéis, contractualmente tenemos a muchos jugadores, pero sí que nos gustaría que estuviera en torno a los cinco por darle riqueza y variantes tácticas al juego. Me imagino que habrás leído, desde Italia se da por cerrado el fichaje de Johnny por la Lazio. ¿Vosotros lo dais por perdidos? Nosotros, la verdad, que sabéis cuál es nuestra intención, cuáles son nuestros deseos, pero está claro que es un jugador que pertenece a otro club y las decisiones que hagan respecto a su futuro, pues ya por desgracia no nos competen a nosotros. ¿Qué es de nuestro interés? ¿Qué nos gustaría que hubiera sido con nosotros? Es algo obvio. ¿Tú hubo ideas para definiciones de temporada? ¿El número de jugadores? ¿El número de jugadores? ¿El número de jugadores? ¿El número de jugadores? Decía que qué intención es la del club para empezar los entrenamientos y cuál podría ser el número definitivo de fichas. Ya sé que es pronto, pero... No, lo que pasa es que este año hay que conjugar que nuestro filial va a terminar la competición a finales de junio. Nosotros empezamos el día 8, por lo que nos será complicado que el número de jugadores formados en categorías inferiores nos acompañen en esta pretemporada. Y otros jugadores que están jugando Copa América, Copa de África, han estado con play-off de ascenso de segunda a primera, por lo que intentaremos tener una plantilla lo suficientemente equilibrada para arrancar en las mejores condiciones. Y bueno, entiendo que entre las expectativas que tenemos de futuro de una plantilla entre 20 y 23 jugadores, serán los que estén sabiendo que todavía se tiene que incorporar a un jugador más. Hace dos o tres semanas nos confirmabas una oferta por Maripan. ¿Ha llegado alguna oferta más y cuál es la situación ahora mismo del central? No, a ver, la verdad que ahora mismo está todo parado, está compitiendo y no tenemos ninguna novedad respecto a su futuro. Por lo que, bueno, nosotros es un jugador que sabéis que para nosotros es un valor importantísimo, tanto en lo deportivo, principalmente en lo deportivo, como en lo económico. Pero desde luego que si no viene, como os he dicho en anteriores ocasiones, una oferta que nos haga pensar que nos tenemos que plantear la posibilidad de salida de Guillermo, pues nos lo haremos y estamos encantados de que siga con nosotros. Sergio, ¿seguís esperando respuesta de Vigaray o estáis ya buscando otro lateral derecho? Bueno, el club sigue trabajando en las diferentes situaciones y posibilidades que ofrece el mercado y la continuidad o no de Carlos, pues lo determinarán las demás negociaciones o situaciones que hay actualmente. ¿Algo más? Gracias. 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 Gracias.